Bueno, los dimes y diretes yo creo que deben de dejarse ya en el pasado. La gente ya no quiere escuchar pleitos ni diatribas entre políticos, porque sabe que es como parte del show, así lo ve la ciudadanía, y lo que quiere escuchar son propuestas, y no propuestas vendidas en base a maquillaje, sino que propuestas creíbles, propuestas que puedan ser realizables en beneficio de la ciudadanía, y que también puedan manejarse de acuerdo al actual orden de cosas del país, y que también surjan las nuevas figuras que están participando, y que quienes hemos de una u otra forma estado identificados con la población.